El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró inocente ante un tribunal federal de Miami por los 37 cargos presentados en su contra. El departamento de justicia lo acusa, entre otros delitos, de retención ilegal y manejo indebido de documentos secretos e información sobre defensa nacional. Entre los papeles había datos de armas nucleares e informes de inteligencia sobre las capacidades militares de otros países. Hasta agosto pasado, los archivos confidenciales se encontraban en la mansión del Magnate, Mar-a-Lago, Florida, y se recuperaron durante un registro realizado por el Buró Federal de Investigaciones, el FBI. El tribunal dejó al acusado en libertad sin medidas cautelares. Trump cumple mañana, 77 años, y esta noche pronunciará unas palabras desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, aunque se somete a juicio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, catalogó a Ucrania como una herramienta de Occidente para la desestabilización del gigante eslavo. En un encuentro con periodistas, el jefe del Kremlin comentó sobre los acontecimientos en el campo de batalla, como la destrucción de una parte importante del equipamiento bélico enviado por Estados Unidos y Europa al vecino país. El presidente de Rusia, presidente de Rusia. Regresamos a América. La policía ecuatoriana lanzó gases lacrimógenos contra la candidata presidencial Luisa González y su compañero de fórmula, Andrés Arauz. El incidente ocurrió en la entrada del Consejo Nacional Electoral en Quito, donde el binomio del movimiento Revolución Ciudadana, fundado, recordemos, por Rafael Correa, sufrió los efectos de la sustancia química antes de inscribir su postulación de manera oficial. Luisa González, quien recibió atención médica, habló a los presentes con el rostro enrojecido por el efecto del gas lacrimógeno. En un mensaje en Twitter, la policía de Ecuador reconoció haber utilizado químicos para dispersar a los congregados en el lugar. La reciente disolución de la Asamblea Nacional por parte de Guillermo Lazo trajo consigo la convocatoria a elecciones generales anticipadas, usted lo recordará. Y quienes ganen los comicios, pues van a gobernar hasta 2025. Y México tiene nueva secretaria de Relaciones Exteriores. La diplomacia del país será dirigida a partir de ahora por Alicia Bárcena, conocida por su labor durante 14 años como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Ampliamos la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el nombramiento en una conferencia de prensa matutina y al presentarla como miembro de su gabinete, se refirió a su amplia experiencia en las relaciones internacionales, en cargos dentro de Naciones Unidas y la propia CEPAL. Hasta ahora, Bárcena se desempeñaba como embajadora de México en Chile. López Obrador describió a esta mujer como una profesional con principios y convicciones que lo ayudará en el último tramo de su gobierno. El anterior secretario de Relaciones Exteriores, también lo recordamos, Marcelo Ebrard, renunció para competir por la nominación presidencial del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, la organización política de AMLO. Y de esta manera, Giselle, ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.